Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre está diagonal primero, 9 por 4, 36. Baja el menos, ahora esta otra, 2 por 5, 10. Ahora los que están abajo, 2 por 4, 8. Restamos arriba y queda 26. Abajo el 8, ahora se puede simplificar esto porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso, entre 2. Arriba entre 2 es 13 y abajo entre 2 es 4. Así que la respuesta sería 13 cuartos.